Flor pálida, del maestro Marc Antony. Allí una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada. Ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador, que la regalara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que un día se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Le fui brindando cariño, un poquito de amor. Y en el invierno llena mi jardín de color. Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé. Ay, cuando la vi me enamoré y 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 me enamoré. ¡Suscríbete al canal!